¡Suscríbete al canal! Empieza a trabajar para un grupo delictivo Se convierte en sicaria pa' compensar lo vivido Planea su venganza y de a poco ella avanza Conecta con su abusador y comienza esta farsa Lo sedujo, lo tuvo donde ella quiso Se ganó su confianza y ahí no más del se deshizo Le cortó la entrepierna pa' que sufra y que le duela Se ganó un nuevo apodo, el de Rosario, tijeras Mataron a su amiga y ella se tomó revancha Aniquilando a cada uno que se pasó de lanza Ajustó todas sus cuentas que tenía pendiente Pero este era el comienzo de una gran ola de muerte Estaba decidida aunque se cuestionaba a todos Atrapada entre dos hombres, un triángulo amoroso Dos amigos rivalizan por tener su corazón Todo termina en tragedia cuando matan a su amor En ese tiroteo ella logra salir con vida Tras escapar de la muerte de enemigos se libra Logra escaparse lejos para empezar desde cero Allí conoce un sujeto que no le fue tan sincero El ángel, un tipo muy misterioso La engaña y ahora se convierte en su nuevo esposo Tienen familia y ahora ella descubre algo peligroso Ángel es un mafioso y es uno muy poderoso La atrapa la policía y esta queda en la cárcel Secuestran a su hija y ahora ella tendrá que Cooperar con la poli y ser una informante Formando parte de un comando para atrapar al ángel Sentimientos encontrados, trabajo contra reloj La guerra va a empezar y no va a dudarlo El barrio está caliente, la batalla se aproxima En esta lluvia de sangre ya nadie saldrá con vida Sentimientos encontrados, trabajo contra reloj La guerra va a empezar y no va a dudarlo Ella es la que gatilla, le duela a quien le duela Todos la conocen como Rosario Tijeras Sentimientos encontrados, trabajo contra reloj La guerra va a empezar y no va a dudarlo El barrio está caliente, la batalla se aproxima En esta lluvia de sangre ya nadie saldrá con vida Sentimientos encontrados, trabajo contra reloj La guerra va a empezar y no va a dudarlo Ella es la que gatilla, le duela a quien le duela Todos la conocen como Rosario Tijeras ¡Pra! C Hey yo VR BR Ha The number one This Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video